... Estábamos pendientes de la comparecencia de la alcaldesa, así que vamos en directo, creo que ha comenzado ya, para conocer lo que tiene que anunciar. ...a pedir, en este caso al Gobierno central, que las multas derivadas de todos los procedimientos judiciales pudieran volver a Marbella, que por lo tanto pudiéramos hacer equipamiento y servicios para los ciudadanos de Marbella y de San Pedro, cuando eso hace escasas semanas, hace escasos meses, se había propuesto por parte de todos los grupos que conformamos la Corporación Municipal. Desgraciadamente, ayer el Partido Socialista, a nivel nacional, votó en contra él y sus socios de Gobierno y desgraciadamente rechazaron la propuesta que llevaba el Partido Popular. El Partido Popular llevaba una propuesta muy clara. Miren ustedes, igual que lo hizo cuando gobernaba a nivel nacional el Partido Popular, háganlo ustedes. Exactamente lo mismo, no pedimos otra cosa. Pedimos que lo que se consiguió para los presupuestos del 2016 y del 2018, que era que todo lo ingresado por el Estado en concepto de multa retornara, revirtiera en Marbella, con un convenio entre las dos Administraciones, que por lo tanto esas inversiones se quedaran en Marbella, que exactamente, y en los mismos términos, se pudiera suscribir en este año 2020 y que, por supuesto, estuviera incorporado en el presupuesto del 2021. La última vez que estuvo incorporado en un presupuesto fue cuando gobernaba el Partido Popular. En los presupuestos del 2018, antes de esa fatídica moción de censura contra el Partido Popular, que gobernaba en España, ahí sí aparecía, específicamente, y en una disposición adicional, que todo lo que el Estado recaudara en concepto de multa de los diferentes procesos judiciales que habían tenido lugar en el saqueo de esta ciudad, que todas esas cantidades volvieran a Marbella. De ahí que pudiéramos tener, gracias a que estaba con un Gobierno hecho un presupuesto por el Partido Popular, a la ministra no le quedó más remedio, no vino a Marbella porque no quería pisarlo, pero, desgraciadamente, no le quedó más remedio porque venía como una ley, en la ley de presupuestos, que firmar un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella. Concretamente, recuperamos 2,7 millones de euros. En aquel momento, y esos 2,7 sirvieron para llevar a cabo no solamente un plan de aparcamiento, sino que pudiéramos tener los proyectos de algunos de esos aparcamientos que ahora mismo se van a poder ejecutar y poder destinar una partida presupuestaria de un millón de euros, precisamente a la recuperación de la marca Marbella. Ahí se invirtió esos 2,7 millones de euros que, por otro lado, les tengo que recordar de dónde proceden. Proceden de esos asuntos judiciales que han tenido tanto que ver con la corrupción y que tanto han tenido que ver con el saqueo de Marbella. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Ahora mismo, el Estado tiene 3 millones de euros. Algo más. 3,7 millones de euros que han incorporado precisamente por las multas que se les han impuesto a todos aquellos inculpados en los diferentes procesos judiciales. Ese es el dinero que está reclamando Marbella. Ese es el dinero que, con la firma de un convenio, tiene que venir para Marbella. Como les decía, en el día de ayer nosotros estábamos absolutamente convencidos que iba a salir adelante, como no podía ser de otra manera. El dinero que le corresponde a Marbella lo habíamos luchado, ya estaba en los presupuestos. O sea, lo que no podemos entender es cómo es posible que este Gobierno retroceda, eche marcha atrás y que vaya en contra de los intereses de Marbella y de sus ciudadanos. Desde luego, yo voy a luchar en nombre de todos y cada uno de ellos y como alcaldesa, que es mi papel y lo que me corresponde, para que ese dinero venga a Marbella. Pero, desgraciadamente, el año pasado ya no quisieron firmarlo. El Gobierno del señor Sánchez, el año pasado, ante la petición que le hizo el Ayuntamiento de Marbella para firmar un nuevo convenio, nos dijo que no. Que, como había unos presupuestos prorrogados, no quería firmar ningún convenio. Este año, yo espero que los presupuestos que ahora mismo se están debatiendo en el Senado incluyan la enmienda que ha presentado el Partido Popular. Porque, como ya nos temíamos, en los presupuestos generales del Estado no viene ni una sola referencia a las multas que se han ingresado a nivel de la Administración Central, a nivel de Hacienda. Por lo tanto, no hacen ninguna referencia. Han quitado en su totalidad todo ese artículo que venía hablando de la posibilidad que Marbella tenía para firmar un convenio que con ese dinero pudiera ejecutar obras que fueran de interés municipal. Lo han eliminado. Como siempre hacen los del Partido Socialista. Ellos y sus socios siempre hacen. Cuando gobierna el Partido Socialista ya se los digo. Ruina para Marbella. Exactamente así. Ayer, en una proposición no de ley que lo que pretendía era simplemente poner en una comisión, en la Comisión de Hacienda, poner la necesidad y, por lo tanto, el acuerdo que se había producido en Marbella. O sea, yo cuando hablé con mi grupo a nivel nacional les di absolutamente por sentado que el Partido Socialista iba a votar a favor porque es lo que hicieron aquí. Yo ahora mismo me pregunto qué es lo que hace el Partido Socialista de Marbella. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista de Marbella? ¿Tan incapaces de no convencer a sus compañeros malagueños para que defiendan los intereses de Marbella en el Congreso? Porque ayer votaron que no. Y les voy a decir con qué argumentos votaron que no. Votaron que no porque, según ellos, al presentar una enmienda que, por supuesto, el Partido Popular rechazó, tenían el argumento para votar en contra. Y les voy a leer lo que pretendía o lo que decía la enmienda que presentó el Partido Socialista. Lo que decía el Partido Popular es que atendiendo la demanda de los vecinos de Marbella que se establezca en los nuevos presupuestos generales del Estado y se formalice posteriormente vía convenio la posibilidad de que la ciudad reciba los ingresos en concepto de multas de los procedimientos judiciales por corrupción con sentencia firme con objeto de que pueda recuperarse parte del dinero que le fue esquilmado y así financiar proyectos de utilidad pública o interés social. Esto es lo que decía claramente que es exactamente igual que lo que llevó a los presupuestos generales del Estado el Partido Popular lo que decía en el día de ayer la propuesta de nuestro grupo. Le voy a decir la enmienda que quería presentar modificando el acuerdo que nosotros teníamos la que quería presentar al Partido Popular. Que una vez liquidado y comprobado el cumplimiento del convenio suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Marbella con fecha 21 de diciembre del 18 que por supuesto está no solamente comprobado y liquidado sino el hecho es que antes del primer trimestre del 2019 tenía que estar liquidado y comprobado y por lo tanto así lo está. Fíjense ustedes que analice la posibilidad de suscribir un nuevo convenio a cargo de ingresos futuros por multas o procedimientos judiciales por corrupción con sentencia firme con objeto de poder financiar el proyecto. ¿Cómo que analice la posibilidad de suscribir un nuevo convenio? No, no. de analizar la posibilidad nada. ¿Cómo que analice la posibilidad? Que suscriba un convenio. O sea, con este papel que es absolutamente papel mojado el Partido Socialista le da la espalda a los intereses de Marbella. Lo que queremos es que nos habilite con una norma en este caso los presupuestos generales del Estado exactamente igual que hizo el Partido Popular igual, no pedimos más pedimos lo mismo que nos abra la posibilidad de la firma de un convenio. Eso es lo que queda establecido en los presupuestos generales del Estado. Yo desde aquí le pido al Partido Socialista que rectifique. Le queda una posibilidad. La semana que viene se va a presentar y en este caso la he presentado yo como senadora una enmienda a los presupuestos que olvidan a Marbella que son los presupuestos del señor Sánchez. He presentado una enmienda precisamente para que esos tres millones que ahora mismo le vienen muy bien a Marbella porque de aquí salieron y las circunstancias derivadas y que nos ha provocado durante tantos años el saqueo continuado de Marbella necesita de que se siga invirtiendo mucho en equipamiento y servicios. Que esos tres millones que tiene ahora mismo el Estado en concepto y que ha cobrado en concepto de multa por esos procedimientos judiciales con sentencia firme que esos tres millones vengan a Marbella. La semana que viene tendremos la oportunidad de que en la Comisión de Hacienda se debata esta enmienda y yo le pido al Partido Socialista y a sus socios de gobierno que rectifique y que la apoye. Será la única manera que tenga de poder nivelar la falta de compromiso de apoyo y la falta de partidas presupuestarias que ha tenido siempre con Marbella. Siempre. Si el Partido Socialista no apoya la enmienda que el Partido Popular va a presentar a unos presupuestos que maltratan nuevamente a Marbella quedarán absolutamente retratados como lo hacen siempre. Siempre. Es que no hay una sola vez que el Partido Socialista gobierne dentro del ámbito supramunicipal que no maltrata a Marbella. No hay ni una sola vez. Lo que se olvida el Partido Socialista lo recupera el Partido Popular. Es que no podemos estar así. Es que ya está bien. El Partido Popular se comprometió con Marbella con los presupuestos generales del Estado y lo único que pedimos es que lo mantengan. No queremos ni que lo incrementen ni que hagan nada nuevo. Que lo mantengan. Supondría tres millones de euros más para la ciudad. Y creo que hay muchísimas necesidades tanto que la oposición se le llena la boca de pedir tienen la oportunidad porque es que es nuestro. No estamos pidiendo nada que no sea nuestro. Ha salido de Marbella y le corresponde venir a Marbella. Esa es la alternativa que nosotros le brindamos. Ya que ayer fueron capaces de votar en contra de una propuesta que aquí había salido por unanimidad en los mismos términos en los que se presentó en el Congreso de los Diputados aquí lo votan a favor y en Madrid lo votan en contra. Nos parece absolutamente intolerable porque parece que es una tomadura de pelo. Aquí no se atreven a votar en contra pero lo hacen en Madrid que son los que tienen que firmar el convenio que son los que tienen que hacer los presupuestos. Así que creo que estamos ante una nueva afrenta a la ciudad que desde luego como les digo en mi calidad tanto de responsable política dentro del ámbito local como también de senadora vamos a luchar y espero que en este caso haya una rectificación y la apoyen en los presupuestos porque de otra manera seguiremos reivindicando y luchando por lo que nos corresponde allí donde entendamos que tenemos que hacerlo y por supuesto comunicándoselo absolutamente a todos los vecinos de la localidad porque de todos ellos es este dinero a todos los vecinos de Marvillia y San Pedro les corresponde este dinero y creo que no es de justicia y creo además que es una nueva afrenta lo que en el día de ayer hizo el grupo socialista y sus socios de gobierno votando en contra de esta propuesta para cualquier información que estimen que quieran o aclaración a su disposición. Ahí estaba la comparecencia de la alcaldesa de la ciudad en torno a lo que ayer ocurría en el Congreso. Nosotros cambiamos de tercio vamos con otros asuntos con algo mucho más positivo porque tenemos que felicitar al Instituto Sierra Blanca. Acaban de conseguir un premio que supongo les llena de orgullo porque es algo que reconoce este trabajo que llevan haciendo durante mucho tiempo en torno a lo que se conoce como Escuela de Paz. En concreto es uno de los premios anuales a la promoción de la cultura de paz y la convivencia escolar. Hoy están con nosotros la directora del centro que es Sofía Morales y la vicedirectora que es Inmaculada Mairena. Inmaculada Sofía, bienvenidas. Gracias. Bueno, supongo que estés contentas, ¿no, Sofía? Muy contenta. Llena de orgullo, ¿no? Es un orgullo para el centro, para todos nosotros, para el alumnado, para toda la comunidad educativa realmente que nos hayan premiado porque somos los seleccionados de Málaga. En Málaga no había ningún otro centro. Preseleccionados, sí. Preseleccionados, sí. Pero finalmente seleccionados somos nosotros y segundo en Andalucía. Pues la verdad es que estamos muy orgullosos. Yo creo que la clave, Inmaculada, es explicar un poco qué es esto, ¿no? Qué son los premios, por si los espectadores no están familiarizados con ese concepto de escuela de paz, que es algo que trabajáis, ¿no?, de forma transversa en el centro. Claro, existe en Andalucía una red andaluza Escuela Espacio de Paz donde, digamos, los centros lo solicitan voluntariamente y luego además existe un reconocimiento a los centros promotores en convivencia positiva que también lo solicitan. Entonces, el primer paso es pertenecer a esta red andaluza Escuela Espacio de Paz que lo que intenta es compartir iniciativas, recursos y experiencias sobre la convivencia escolar y la promoción de la cultura de la paz, siempre fomentando los valores, la igualdad, la solidaridad, el respeto mutuo y dar visibilidad a las buenas prácticas de los centros. Siempre lo que intentamos es que participe el mayor número de personas implicado en la comunidad educativa, alumnado, familia... Creo que tenemos un problemita con tu audio que no se te escucha bien. Ah, es que lo tiene abajo, Juanma. Te lo va a colocar mi compañero. Pasa, pasa. Juanma, no te preocupes. A ver si te ven en casa, saludas, no hay ningún problema. Ay, que se había colgado el micrófono. Se lo ajustamos para que podamos continuar escuchando, ¿no? A Inmaculada. Esto es algo que ahora seguimos contigo. Esto es algo, Sofía, supongo que se trabaja, ¿no? Y que implica además a toda la comunidad, ¿no? Exactamente. Son muchos los actores en este premio. Pues tenemos a todo el profesorado involucrado, evidentemente, en mejorar la convivencia del centro. Tenemos a Lampa del centro que siempre ha estado muy involucrada en todas las actividades del centro y sobre todo en lo que se refiere a promover la convivencia y la paz. Tenemos a un centro de formación del profesorado aquí en Marbella que también nos ha ayudado en la formación también mucho para llevar todo esto adelante a través de cursos de formación para la convivencia. Especialmente en nuestro centro ha tenido especial hincapié el pedagogo Joan Baello con el que hemos tenido varias formaciones y que nos ha ayudado muchísimo a encaminar y a encarrilar todo esto en el centro y muchísimo y por supuesto el alumnado el alumnado el protagonista. Esto, Inmaculada yo creo que contradice un poco la imagen que en algunas ocasiones se da de los sobre todo de los institutos que parece que más que un centro educativo hay veces que no sé sobre todo por muchas veces en televisión películas series noticias parece que aquello es una jauría y no una escuela o un espacio de paz esto contradice un poco esa imagen que no es real que habrá problemas supongo como en todos sitios pero lo que se trabaja es totalmente lo contrario. Claro, el problema es que siempre se da visibilidad o muchas veces la gente le da más bombo a ese 5% de problemas de convivencia que hay a lo mejor en un centro y que suena mucho y luego hay tantísimas cosas que se hacen en favor de la paz de la promoción de la convivencia que tiene poca visibilidad por eso precisamente este tipo de proyectos lo que hace es mostrar a la sociedad a la comunidad educativa la cantidad de cosas que se trabajan en el centro. Los chavales son receptivos los chavales supongo que claro habrá que presentárselos de una manera que les resulte atractiva pero los chavales se involucran que puede sorprender. Sí, bueno nosotros intentamos siempre hay todo un equipo de proyectos que está detrás de cualquier actividad y siempre intentamos seleccionar las actividades más adecuadas y oportunas para cada nivel para que sean de su interés y intentar motivarlos un poquito. En nuestros centros trabajamos en cuatro grandes bloques las actividades preventivas que son las que se trabajan durante todo el curso escolar las actividades en valores que se van trabajando en la temática mes a mes en un proyecto de centro que tenemos que se llama Nueve meses más de nueve causas luego tenemos las actividades intercentro con nuestro colegio adscrito y luego las actividades con el profesorado que también pensamos que es fundamental motivar también al claustro y que trabaje en un ambiente adecuado y alegre y positivo. Esto sociedad es una carga extra y que además por lo que nos estáis contando es voluntaria ¿no? Esto es algo que decidís poner en marcha que decidís trabajar e inculcar a vuestra comunidad pero claro ya con lo que ya tenéis normalmente hay trabajo meter todo este contenido extra tiene que merecer la pena. Claro, merece la pena. O sea, requiere una gran coordinación porque se puede imaginar con todos los órganos que hay implicados aquí todo lo que requiere que ya la comunicación el alumnado que son prácticamente mil personas una gran labor de coordinación y de trabajo en equipo y un esfuerzo extraordinario naturalmente sobre todo para el profesorado que algunas veces no se ve o se ve poco o se ven los resultados y no se imaginan lo que hay detrás todo el esfuerzo que hay detrás. Sí, por eso como nos decíais si no se involucran todas las partes y no hay una respuesta por parte de todos los miembros de la comunidad esto no puede salir no puede funcionar y eso es lo que habéis conseguido también como equipo directivo. Sí, siempre intentar incentivar intentar motivar a todos los que formamos parte de esta familia para transmitir esos valores que son imprescindibles en el currículum también no podemos dejar de lado todas esas valores transversales que es necesario que el alumnado aprenda no solamente contenido específico de cada materia es muy importante también enseñar los valores de la vida. Todo eso de lo que nos examina uno más allá de esto de este tipo de iniciativas de premios de concursos de reuniones a esos son los pequeños exámenes esto no hay una nota final de curso pero es importante que por ejemplo hayáis conseguido este sobresaliente ¿no Sofía? Es muy importante y también es que hay que tener en cuenta que tiene que estar siempre un bienestar emocional para conseguir el éxito en el resto de cuestiones de la vida entonces nosotros hemos observado que la mejora de nuestros resultados académicos ha sido inmensa gracias a este buen ambiente de convivencia Se ha notado desde que lleváis trabajando todas estas materias que el rendimiento académico de los alumnos ha mejorado Sí titulan mucho más niños en cuarto de la ESO son muchos más los que llegan a cuarto de la ESO o sea con lo que hemos reducido el abandono escolar y esa parte es claro es que va todo junto si uno está bien puede hacer cosas para estar bien y puede trabajar más y mejor y más motivado para estar bien Pues se me ocurre que esto no debería ser adoptativo sino ser obligatorio Muchos centros Sí, muchos centros lo hacen pero no es obligatorio como bien dices y una propuesta a un plan de convivencia andaluz que se está gestando es que este programa sea algo inherente ya en todos los centros como es el plan de igualdad por ejemplo que no hay opción es sí o sí pues igual la convivencia es algo que hay que trabajar a todos los niveles en los centros y nosotros también le estamos dando ese enfoque emocional hemos creado incluso una materia propia en el centro que se llama habilidades sociales e inteligencia emocional con dos horitas a la semana en primero de la ESO porque son falta de recursos que tiene el alumnado hay mucha carencia afectiva y es importante que desde las aulas se muestre esa inteligencia emocional se les enseñe esas habilidades sociales esa escucha activa empatía solidaridad que muchas veces vemos que el alumnado carece enhorabuena son pequeños cuando llegan a nuestro centro primero y segundo de la ESO que es donde están la mayoría de los problemas hay un choque grande del colegio del instituto y meter a los alumnos tan jovencitos en los institutos que generan ese conflicto Sofía ya que estamos acabando el año supongo que estáis haciendo todos un poco de balance como todos deseando que pase el 2020 menudo año para la comunidad educativa para los colegios para los institutos ha sido duro para el profesorado pues hubo que trabajar muchísimo ya en el confinamiento para intentar paliar un poco esa carencia de la presencialidad y bueno estábamos en casa pues intentamos hacerlo lo mejor posible con los medios de que cada uno disponía y yo creo que en general estuvo a la altura por lo menos en mi centro se atendió mucho al alumnado y se intentó que se perdiera lo menos posible y ahora ya pues adaptados a la nueva normalidad o nueva situación que de momento pues en el centro no ha habido ningún contagio dentro del centro o sea el protocolo COVID se cumple y dentro del centro no se han contagiado ha sido siempre contacto externo o porque se ven fuera o de la familia pero dentro del centro todavía no ha habido contagio Ahora que he necesitado un ejemplo el otro día lo hablábamos también con otros compañeros de otros centros es que estáis dando colegios, institutos centros de formación estáis dando un ejemplo alucinante es que hay mil alumnos imaginemos lo que eso genera de interacción mil chavales mil adolescentes pues gracias o sea imaginemos el nivel de coordinación que tiene que haber para que no sea aquello un hervidero de contagios se ha hecho un protocolo bastante exhaustivo que se presentó al principio de curso como en todos los centros escolares de la comunidad educativa y la verdad es que se está llevando a cabo bastante bien estamos contentos con el resultado pues cuando quieran los centros escolares que son seguros o sea son lugares seguros yo creo que las familias ya se han dado cuenta de que los contagios no vienen de ahí vendrán de otros apartados de la vida más sociales por la tarde pero en los centros educativos son centros seguros se iba a acabar el mundo en septiembre iba a ser la hecatombe y bueno pues no ha sido así así que cuando alguien quiera organizar algo que le pregunte a los equipos docentes al equipo directivo cómo lo han hecho te manejan una masa de mil personas metidos en un mismo espacio durante siete horas sin ningún tipo de problema así que que os pregunten de hecho ha habido cosas que son muy positivas que nos van a quedar de toda esta época porque realmente nunca nos hubiéramos planteado establecer flujos de tránsito en un centro en el que tenemos mil alumnos pues que eso quizás habría que haberlo hecho antes o sea vemos que funciona muy bien que entre por un sitio salgan por otro cada uno que tenga su vía para subir para bajar para salir del centro los recreos también con menos o sea dividirlos un poquito para que no haya tanto y todo eso ayuda y queremos que se quede porque pensamos que es beneficioso para los centros además ayuda a reducir también los problemas de convivencia cuando el alumnado está un poquito más separado no se aglomera tanto pues también eso eso fomenta a que haya se reduce el estrés cuando hay mucha gente hay más estrés hay más tensión también pues lo habéis hecho estupendamente y con esto de la red de escuela de escuela de espacio de paz lo estáis haciendo de maravilla así que continuaréis ¿no? por supuesto llevamos muchísimos años trabajando en escuela de espacio de paz y bueno en estos últimos 4 o 5 años que yo estoy coordinando este proyecto es cuando hemos solicitado también el reconocimiento positivo que es un extra además también pero bueno ese reconocimiento luego al final y da visibilidad a todas las actividades que se hacen en el centro creo que es importante y hay que fomentarlo pues felicidades al Serra Blanca que lo estés haciendo estupendamente seguir así gracias por venir seguimos vamos a continuar estuvimos el otro día en un acto oficial ya sabéis que el día de la constitución también tiene momentos oficiales como por ejemplo izada de bandera estuvimos acompañando a la corporación mira mira Gracias. 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 printCC somos todos parte de un gran pueblo el español por cada uno con nuestros matices somos andaluces y además somos ciudadanos de Marbella y algunos pues además también tienen esa particularidad que es también ser de San Pedro que es también otra forma de ser distinta y sin embargo todos sentimos pues una serie de o defendemos una serie de valores comunes yo creo que el día de la constitución el día de recordar todo lo que nos une a todos y de pensar en definitiva lo grande que somos, a pesar de que muchos algunas veces piensen o traten de convencernos de que no somos tan grandes. España es un gran país, poblado por grandes personas, con un capital humano fabuloso y el diseño que nos ha permitido convivir y prosperar como lo hemos hecho durante tantos años es precisamente el que celebramos, el de la Constitución. Una Constitución de todo y para todos y sobre todo una Constitución que fue la solución que fue la solución ante el fin de la dictadura de 40 años General Franco y debe seguir siendo la solución. Yo me gustaría, pensando en la Constitución, pensar en el artículo 27 que defiende la libertad de enseñanza hablar del artículo 14 que habla que todos los españoles somos iguales ante la ley del artículo 1 que dice que somos un Estado de Derecho y por supuesto muy importante el hablar de la importancia que tiene el castellano como lengua vehicular como idioma oficial de España y la lengua universal de todo. La leyenda de la leyenda de la Constitución Y vamos con la sección de psicología que ya sabéis, los jueves corre a cargo de los amigos de Avatar Psicólogos, un equipo de profesionales amplio, con lo cual nos permite que cada semana el tema sea distinto, el enfoque sea distinto y al final el objetivo que es encontrarlos mejor, conocernos más, saber cómo funcionamos, que todo esto simplemente a través de la tele son muchas veces unas pequeñas pinceladas que nos sirven por lo menos para entender de qué hablamos. Luego ya para eso están los profesionales, por si necesitamos algo más. Hoy vamos a hablar de los peques de la casa y cada vez que los peques son protagonistas viene Mónica al programa. Mónica, muy buenas. Buenos días. Bienvenida. Vamos a hablar de los peques y la Navidad. Claro, estamos en puertas, ahora están la mayoría seguro de los peques en estos días con los catálogos de juguetes rellenando, marcando con X, hay quienes marcan el catálogo entero. Claro, lo que ocurre es que estas Navidades son un poco distintas o muy distintas, según también como nos lo planteamos o como eran nuestras Navidades. Para aquellas familias que a lo mejor se juntaban 20, 30 cada año y hacían auténticas fiestas, bueno, pues esto este año imposible. O familias que han tenido una situación económica muy buena en años anteriores y este año sabemos que con los ERTE, con los negocios que van a regular, pues a lo mejor no son tan holgadas. Está claro que van a ser unas Navidades, las de 2020, diferentes. Está claro. Las Navidades, de todas formas, que lo hablábamos ahora nosotros, son una época ya complicada, todos los años, porque hay un componente emocional y familiar importante y eso hace que todo, incluso las vivencias después, cuando hay una carga emocional mayor, pues se recuerden de una manera más impactante también. Entonces, bueno, todos los años en Navidad, que creo que tenemos que empezar por decir esto o por hablar de esto, pues hay muchas familias que lo pasan mal, no este año, todos los años. Es una época donde, lógicamente, se notan mal las faltas, las personas queridas que no están. Es cierto que este año, pues esto lo van a vivir muchas más familias, porque es cierto que ha habido muchas personas que se han ido. Pero esto también nos debe servir un poco de punto de partida para tomar conciencia de que si tenemos la suerte o somos privilegiados de que en nuestra familia tengamos a todos nuestros seres queridos sanos y vivos, pues bueno, vamos... Que por suerte es la mayoría. Efectivamente, que por suerte es la mayoría, pero bueno, en este año yo creo que sí, este punto de conciencia, según está todo de raro, el primero darnos cuenta de lo afortunados que somos si tenemos a todos nuestros seres queridos sanos. Yo creo que el tomar también esta perspectiva y agradecer esta situación, si la tenemos en nuestra familia, va a ser un buen punto de partida para después vivir todo lo demás, estas rarezas o todas estas limitaciones, pues de otra manera. Habrá muchas navidades, esto va a pasar y en las crisis o en las situaciones cuando la vida no es o las cosas no son como nos gustaría, tenemos dos opciones, mantenernos en la queja y en el enfado y todo el rato con la atención puesta en lo que no vamos a poder hacer o adaptarnos a esta situación y llevar la atención a todo lo que sí vamos a poder hacer y todo lo que sí vamos a poder disfrutar. Los Reyes Magos y Papá Noel ya han dicho que van a venir porque no se contagian, lo que pasa es que bueno, igual pues no vamos a poder ir a ver estas cabalgatas de otros años, pero bueno, habrá maneras también de poder compensar eso. Claro, ahora que, y por eso estás aquí y mencionas a los niños, pues hay muchas familias que bueno, según uno va creciendo y el adulto va aburriendo a este niño interior, lo va dejando ahí relegado, pues cada vez, ¿no? Nosotros lo escuchamos mucho estos días, yo celebro la Navidad por mis niños, yo esto por los niños, ¿no? Al final son el motor de la Navidad, eso está claro, pero claro, muy bien dices, en una casa en la que ha habido una pérdida importante, a lo mejor pues uno de los abuelos se ha ido o a lo mejor pues papá o mamá se han quedado sin trabajo y la situación en casa pues no es lo que debiera, cuesta mantener ese espíritu, esas ganas de Navidad, ¿no? Cuesta, por eso yo creo que has dado con una clave también y es también intentar los mayores conectarnos con esta parte, ¿no? Con este niño interno que todos tenemos y bueno, dejarle que, bueno, pues que esté más presente, ¿no? En estos días para, bueno, pues para también poder conectar con nuestros niños de otra manera, porque los niños al final son esponjas de emoción, ¿no? Entonces la actitud y el estado emocional de los papás lógicamente va a afectar, va a haber familiar donde esto lógicamente será inevitable, pero bueno, con los niños también se puede hablar si estamos haciendo un duelo o demás y permitir que, bueno, pues que eso se pueda expresar, ¿no? Pero bueno, dentro de la situación de cada uno sí vamos a intentar hacer un esfuerzo por nosotros mismos cambiar un poco la actitud, porque es cierto que hay bastante tristeza, ¿no? En general. O sea, que ese esfuerzo que hacemos por los niños, porque ellos tengan su Navidad, pues es un esfuerzo también por nosotros, es que lo vamos a disfrutar, es que efectivamente, es lo que te iba a decir, que es que... Y supongo que no hay nada malo en vivir unas Navidades medianamente alegres o divertidas o en familia, aunque hayamos perdido en familia, ¿no? Efectivamente, la vida sigue, ¿no? Y qué mejor manera también de honrar a la gente que nos falta que los que seguimos vivos vivir la vida, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos niños, que son una... Es que es una fecha muy especial, ¿no? Para los niños. Entonces, sí que, bueno, un punto importante también, si no vamos a poder, ¿no? Que la mayoría de las personas seguramente no se van a mover o no se van a juntar, como decías antes, ¿no? Con tanta gente, bueno, podemos ir anticipándoles a los niños y explicándoles también cómo van a ser estas Navidades. Y, bueno, tenemos tiempo para también intentar compensar eso o pensar en ideas que, bueno, que aunque sea la familia igual más íntima, pues podamos también disfrutar, ¿no? Y, bueno, luego están las tecnologías que las personas que tengamos más lejos, pues las videollamadas y demás. Sí podemos hacer una cena con mucha más gente, aunque no estén físicamente con nosotros, ¿no? Podemos estar solo el núcleo de la familia, cuatro, cinco, seis y el resto, bueno, pues hacer una videollamada y en un ratito, pues brindar con el resto de la familia y, bueno. Claro, permitir también a los niños que hagan estas videollamadas en vacaciones con sus amiguitos y demás, ¿no? Pero, bueno, el ir preparando a los niños para que, bueno, pues puedan ir anticipando y también un poco preparándose para, bueno, cómo van a ser estas Navidades es importante también. Son unas fechas que, bueno, pues yo creo que todos tenemos que reconocer que son de excesos. Excesos en cuanto a comida, bebida, alegría, todo en exceso, pero también de gasto. Claro, a los niños, como he dicho al principio, cuando cogen un catálogo de juguetes, pues se les antoja todo, empiezan a señalar, existe también cierta frustración por si en casa este año, pues la economía no está como para 20 regalos, esto a ver cómo lo hago yo, tampoco supongo que lo mejor sea que vayamos a endeudarnos a tope para que el niño tenga las Navidades a tope y el árbol se caiga de regalos. Desde luego, claro que no, y luego tenemos el pensamiento de que todos estos regalos tienen que ser o deben ser cosas materiales, ¿no?, que cuestan dinero y muchas veces hay otro tipo de regalos, ¿no?, o de situaciones o historias especiales que podamos hacer para nuestros hijos, ¿no?, para compensar eso. A los niños les hace ilusión casi todo lo que implique un, pues eso, ¿no?, una atención igual un poco demás de los papás. Entonces, bueno, el tema es compensar, ¿no?, lo que pasa que, por eso hablábamos antes que estas fechas son también, bajo mi punto de vista, muy crueles para muchas familias, ¿no?, que, bueno, los niños ya saben luego cómo son, ¿no? Si no le podemos conseguir ese regalito al niño que está pidiendo, porque es muy caro, porque no podemos en ese momento, ¿eso puede generar traumas infantiles? Hombre, todo depende, esto ya lo hemos hablado más veces, de cómo estemos haciendo este recorrido, ¿no?, o cómo estemos criando a nuestros hijos, pero no porque sea Navidad. Si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a que todo lo que piden lo tienen, lógicamente la primera falta o la primera carencia que perciban, pues, bueno, les va a frustrar y les afectará más que a un niño que, bueno, pues que con independencia del nivel adquisitivo de los papás, los niños tienen que entender que todo lo que quieren no lo pueden tener, ¿no? O sea, que si podamos dárselo no es lo mejor, lo más positivo darles todo lo que pidan, ¿no? Pues no, no es lo mejor. Y también, bueno, esto creo que también ya lo hemos hablado, a veces es una forma de compensar, ¿no? Entonces pensamos que, bueno, como si son unas Navidades igual un poco más raras, vamos a compensarlo con regalos a tope, ¿no? Y es un error. Vamos a compensarlo con atención, con disfrutar, con inventarnos juegos, cantar villancicos con ellos, hacer dentro de lo que podamos que las Navidades para ellos sean lo más especiales posible, y para eso, y para que estén bien los niños, no hace falta tantos regalos. Yo creo que si cada uno lo pensáramos, era que lo estaba diciendo Mónica, a mí me ha venido a la cabeza, supongo que a la mayoría, ¿no? Lo que realmente hace especial a las Navidades, si las recordamos de pequeños, con ilusión y con, ¿no? Con, no sé, recuerdos bonitos, es de momentos que hemos pasado con los padres o con los abuelos, ¿no? Yo creo que... Efectivamente. Pues cuando ibas al cine con papá y mamá, cuando ibas justo y... Porque es un tiempo en el que pasas más tiempo junto, ¿no? Yo, desde luego, mis recuerdos de las Navidades en la infancia, que a mí me encantan las Navidades, ahora que tú lo estás diciendo, si yo lo pienso, yo no tengo un recuerdo de un regalo concreto para nada, ni de los regalos o no, tengo otros recuerdos que tienen mucho más que ver con esta unión familiar en la Navidad, y demás, ¿no? Y tú seguramente tampoco. Yo es verdad que lo que recuerdo de las Navidades es que mis padres trabajaban los dos, y pues en Navidad, una semana uno y otra semana otro, cogían vacaciones, y entonces entrábamos, salíamos, hacíamos muchas cosas, ¿no? Claro. Y eso es lo que me gustaba de la Navidad, la verdad. Claro. De hecho, tenemos la prueba de lo bien que reaccionaron los niños cuando tuvimos que hacer este confinamiento, ¿no?, a partir de marzo, que ya dijimos que lo llevaron tan bien porque tenían muchísima más atención de los papás. Eso es lo que necesitan los niños, y un niño no se va a traumar por tener más o menos regalos en Navidad, los niños se trauman por otras cosas. Así que, si la situación en esta Navidad es complicada, hay que explicársela. Claro, es que a los niños deberíamos explicarles dentro de cómo... Y se puede compensar con otras cosas. Claro, claro. Y los niños, al final, son los que mejor se adaptan a los cambios. O sea, que los adultos también somos capaces de adaptarnos muy bien a los cambios, pero los niños, especialmente, y si les explicamos, bueno, pues los cambios que va a haber, lo que se puede, lo que no se puede y demás, los niños entienden mucho mejor que los mayores casi todas estas cosas. Así que aquello que nosotros pensamos que puede hacer que esta Navidad sea una Navidad peor, tener menos recursos, menos ganas, menos ilusiones, y lo vamos a suplir con tiempo, con atención, con actividades con ellos, puede que sean unas Navidades incluso mejores que las del año anterior. Sí, es que pueden ser efectivamente incluso mejores, porque bueno, luego todo este contexto que decimos familiar, hablábamos antes que muchas veces también para muchas familias hay una parte también de compromiso. Sí, hay una parte de obligación, ¿no? Sí, que bueno, este año, pues igual no va a haber tantos compromisos. Entonces, bueno, vamos, como decía al principio, vamos a intentar enfocar la atención en lo que sí tenemos, en vez de en lo que no tenemos, en lo que sí tenemos y en lo que sí podemos disfrutar. A ver si el año que viene vamos a echar en falta y de menos la Navidad de este año. Bueno. Vamos a experimentar en este 2020. Esto sí, es un poco experimento. En este 2020, a ver qué tal, a ver qué tal, ¿eh? Yo no descarto que sea una gran Navidad, ¿eh? Sí, yo tampoco, yo tampoco, la verdad. Mónica, pues felices fiestas. Felices fiestas. Que no nos veremos ya hasta el año que viene. Así que gracias como siempre por venir y por traernos este punto además positivo que siempre se agradece. Cualquier duda, cualquier asunto, ya sabéis que tenéis a los amigos de Avatar Psicólogos. La página web www.avatarsicologos.com y tenéis toda la información. Hacemos una pausa y volvemos a seguir.